La salida por derecha de Toledo, juega adentro con Matías de los Santos, volvió con Toledo, arrancó Toledo, ya está en tres cuartos por derecha, sigue Toledo, marcado por Asconegui, atención Toledo, hace un rodeo, gira, sigue siendo marcado por hasta ahora tres futbolistas de progreso, entre ellos Rojo, no se la saca ni Rojo, ni Asconegui, ni Andrada, que iba, se la va quedando el 17 de Deportivo Maldonado, atención que avanza Matías, ahí regan ahí el bastito, la cambian por izquierda, acá viene buscándola el número 24, Diego Páez, Páez puede jugar con Tonegni hacia adentro, lo está restando, bien plantado, el futbolista de progreso con un derechazo fulminante, van buscando la posición de Galles, llega primero el zaguero, sí, el señor Paulo Lima, toca con el arquero de Galles, gol, gol, de progreso, de progreso Galles, que se toca el escudo, y que dice para todos, el progreso para todos, el gaucho para todos, yo soy toro en mi rodeo, y torazo en rodeo ajeno, dice Ayes, dice progreso, con todas las dificultades que tiene, y al llegar a los 10 minutos del primer tiempo, con un error tremendo, en el fondo de Deportivo Maldonado, un pelotazo, que sale largo del zaguero, recuperando, Paulo Lima, el zaguero de Maldonado, que le da al arquero, y que cuando intenta sacar, no hace otra cosa, que darle en el pecho a Ayes, y le pone progreso, el pecho a las balas, el pecho a la situación, y riendo el pecho a Ayes, convierte el primero en los 10 minutos, progreso 1, Deportivo Maldonado 0. Deseamos los errores del fondo Deportivo Maldonado, este progreso diezmado hoy, y llevado a jugar por los reglamentos de nuestro fútbol, que otras veces fueron tan contemplativos, en la más mínima situación, bueno han cambiado los reglamentos, acá se acomoda todo, esto es más viejo que la propia historia del fútbol uruguayo, pero tengo que hablar del gol, el problema defensivo del Deportivo Maldonado, para Ayes el premio, a la costancia, al esfuerzo, a la entrega, generalmente solo allá arriba, bueno con este equipo necesitado y rebelde hoy, qué error el de Lerda, por favor, por favor, un error terrible del arquero del Deportivo Maldonado, no encontró otra cosa que pegarle a la materia, en este caso Ayes que tenía en frente, con tanto espacio verde para pegarla hacia otro lado, Ayes el mérito de estar allí para pelearla, y bueno, en definitiva abrir la cuenta, era un poco más progreso, había tenido Ferreira la posibilidad de la apertura un minuto antes, este fue un gol de aquellos, ¿verdad?, que no se olvidarán por el error del arquero, pero yo no me olvido de la constancia, la entrega, el esfuerzo, la lucha de este goleador Ayes que estaba presente en la jugada. ¡Hábitat Vasebo, la vida más fácil! Con la pelota por izquierda, la tiene el futbolista Diego Paez, pone hacia atrás con Varela, Varela va jugando con Lima, Lima abriendo por derecha para Aguirre Garay, cruza el cauce blanco, pone la pelota hacia adentro para Darias, marcado por rojo, Darias tocando para el Mosquito, Rodríguez da Silva, Rodríguez da Silva, hace rebotar la pelota a Lucas Ferreira, lateral en tres cuartos, que ya hace Darias buscando a Aguirre Garay, viene Aguirre Garay, se va a aprovechar a agarrar de la camiseta, siguió Aguirre Garay, levantó el centro, va Bogliachino, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Deportivo Maldonado Bogliachino, con su experiencia dentro del área gaucha, y un muy buen centro, tras una maniobra personal interesantísima de Aguirre Garay, mucha experiencia para esta conexión, para este gol, para este tanto de empate, que a los 26 minutos el dueño de casa consigue, una escapatoria por derecha del vasco Aguirre Garay, un centro cayéndose a la altura del punto penal, y con el coco a media altura, el palo izquierdo, Bolona, Abuel Suárez no alcanzó, empató Deportivo Maldonado, la experiencia de Bogliachino, el autor del gol. Es un lindo gol, buen desborde, muy bien, Bogliachino salta solo también, lo quedaron mirando todos, no valió el esfuerzo de Suárez, decía yo, tenían que estar muy atentos Suárez, de acá en más, no cometer errores, agotado progreso, pudo ganar este partido para un gol más, que el hábito le invalidó y no me olvido, y lo tengo que seguir remarcando, porque si no sería distinto el resultado, y no entro en el camino del supuesto, porque el gol fue convertido, no estoy en el camino del supuesto, acá una linda jugada, bien Bogliachino para elevarse, para empatar, en el momento más crítico del progreso de la parte física, donde Deportivo tenía terreno y pelota, pocas ideas, ahora desbordaron bien, cabeceó bien, gol, están uno a uno, bueno, un final dificilísimo para Progreso agotado, frente a un Deportivo que está mejor con las variantes que hizo el técnico. Hábitat Masivo, la vida va fácil.